No hagas esto si lo que quieres es tener cintura más pequeña. ¡Ojo! Esto lo podemos hacer con ropa, sin hacer ningún tipo de dieta, ningún tipo de ejercicio y ni siquiera utilizando fajas. Lo vamos a utilizar con color, ¿ok? Así que presta mucha atención porque el color es muy importante. La mayoría de las personas hacen esto. Utilizamos camisas blancas arriba y pantalón negro abajo, buscando disimular y no. Lo que hace es más evidente. Arriba se ve con mayor volumen por lo blanco y abajo lo disminuye. Entonces no hacemos cintura más pequeña si todo lo contrario se ve más recto, ¿ok? Ahora vamos a cambiarlo y vamos a solucionarlo. Vean esto. Cuando utilizamos negro arriba se estiliza mucho más y cuando utilizamos blanco arriba se mejora. Pero también no le dejen todo a las prendas así como que ¡Ay! Me la pongo y listo o el color y listo. ¡No! Miren lo que vamos a hacer. Voy a darte tres trucos para acentuar la cintura. Número uno. Vamos a ajustar esta camisa de tal manera que no se vea recta, cuadrada, sino que por todo lo contrario le podamos hacer o un nudito y mira, automáticamente se te ve la cintura más pequeña o lo podemos utilizar por dentro. Busquen siempre este tipo de camisas que tienen abertura en la parte de atrás. Es decir que la camisa, digamos, abre justamente aquí y puedes hacer este tipo de desfajado para que la parte de atrás quede por fuera, ¿ok? Este es el punto número uno. ¿Vieron cómo cambió? ¿Vieron cómo cambió? El pantalón tiene que ser talla alto. Punto número dos. Las mangas. Vean la diferencia entre una manga súper larga a cuando utilizamos una manga tres cuartos. Una manga que justamente haga el punto focal. Ahí es donde está diciendo, está mi cintura y está más pequeña, ¿ok? Y miren lo espectacular que queda, ¿no? Ahora voy a abrir un poco más la camisa, el cuello, para que ahora haya como aquí un poco más de atención visual y vean lo espectacular que se ve. Vamos también a agregarle accesorios o complementos. Un muy buen cinturón negro, pero no es cualquier cinturón negro, sino que va a tener dorado para que le dé atención también a la cintura y para que se vea más pequeña. Vean cómo hace la diferencia entre la manga, el fajado de la camisa, la elección de los colores y también le podemos agregar accesorios. ¿Qué tal? Ahora, miren cómo quedó y miren cómo acentúa la cintura de una manera más espectacular. No todas tienen una camisa negra, lo entiendo. Entonces, ¿qué otro truco podemos utilizar, Andrea? Mira, miren esta belleza de prenda que ajusta mucho más. Obviamente en la parte de arriba ya no utilizamos brasier, pero yo pues voy a tapar un poquito el brasier acá con el cabello para que no lo noten y ¡voilà! Vean la magia, vean cómo hace que automáticamente mi cintura se vea más pequeña y las caderas le da como mucha más atención. Se ve del más allá. ¡Ojo! ¡Ojo! También puedes agregar una tercera prenda. Yo la voy a utilizar extremadamente larga y aquí el truco es que en la parte inferior o la parte interior más bien, la parte de adentro, la parte de la blusa, el pantalón, sean prendas como por ejemplo este que está justo a la altura del ombligo, ¿verdad? y que está ajustado, que tenemos el cinturón y la tercera prenda la vamos a utilizar abierta. Y de esta manera no te va a cortar. A diferencia, miren, miren esto. Voy a utilizar la tercera prenda toda cerrada. ¡Claro que me la corta! ¡Miren! Se ve fatal, me va toda cuadrada, me va toda extraña. ¡Ah! Que lo abra. ¿Vieron? Pero te lo voy a mostrar ahora con otra prenda para que veas que también importa los estampados o los colores que utilicen. Miren por ejemplo este suetercito blanco. Tú dirás, ¡oh! Tiene rayas horizontales, me va a agregar volumen. No. Mira por qué no. Porque la prenda en la parte de la cintura es un poco más ajustadita, mirenla. Voy a utilizarla así un poquito más corta porque siento que está como muy larga. Vean. Vean lo elegante que se ve, lo espectacular que se ve. Y yo aquí le quitaría el cinturón y metería el sueter acá para que se vea muchísimo mejor. ¿Vieron la diferencia de utilizar blanco arriba con estas rayas horizontales a solamente el corset? Ah, ¿vieron que el color es importante? Claro que es importante, chicas. No solamente en la blusa que utilices, sino en el pantalón, en el maquillaje, en el cabello, en todo. Por eso creé el taller de Colorea tu Imagen. Te dejo ahí el link que te manda directamente al WhatsApp y ahí puedes decir, quiero y estoy interesada en Colorea tu Imagen. Te mandan el link de pago. Tú haces el pago, envías el comprobante y ya, ya estás dentro de Colorea tu Imagen para que brilles con mucho, mucho color. Les mando un beso y un abrazo virtual. Bye.